... Amigas y amigos, nosotros desde esta tribuna, como hemos sido consecuentes desde un comienzo de la campaña que vamos a presentar a continuación, seguimos muy convencidos de que es necesaria la participación de todos los venezolanos que quieran un cambio a través de la vía electoral. Y vamos a actualizar la información de quienes lideran de manera genuina esa energía hacia el regreso a la democracia, porque todo lo que vamos a ver a continuación es en relación a líderes de la oposición. Todos ellos van rumbo a las primarias. Rumbo a las primarias. 58 días restan para esta gesta y veamos inmediatamente la información que postea el portal de 20 Venezuela, encabezado por María Corina Machado. Ella acá acompaña su publicación con un video y aquí dice que así recibieron en Cúmaná a María Corina Machado. Eso lo dice el partido 20 Venezuela a través de la plataforma EX. Cada día esta fuerza ciudadana crece y crece en todo el país. Ya es indetenible. Esto viene con un video. Vamos a verlo. Además de la participación de María Corina Machado, también Acción Democrática con su líder de lo que es la propuesta de este partido de la tolda blanca, Carlos Prosperi, postea la siguiente información. Seguimos llevando nuestro mensaje de cambio y esperanza a cada rincón del país. Hoy desde la capital del mango, San Carlos, Estado Cogedes. Estamos a pocos días de escribir una nueva página en la historia de Venezuela, marcada de democracia y prosperidad. Demos el primer paso por el impulso de la economía e industria agropecuaria nacional. Esta publicación viene con una captura de esta marcha y tiene algo de video. Vamos a verlo. Finalmente, volvemos nuevamente a esta revisión de redes sociales y nos dirigimos hacia el portal de Delsa Solórzano. Gracias, Bolívar. La energía, el amor de ustedes me inspiran a seguir adelante porque sí es posible salir de esta tragedia. Hoy llevamos un claro mensaje de esperanza y compromiso con la libertad, la reunificación de nuestras familias, la reconstrucción de oportunidades para todos. Desde la tierra del Congreso de Angostura, del majestuoso Orinoco y el Caroní, la tierra del Guri, de nuestras empresas básicas en la que vamos a volver a generar futuro. Esta publicación continúa y nosotros sí tenemos que hacer una pausa para finalizar el programa en el día de hoy. Amigas y amigos, le invitamos a que estén muy atentos a la señal de EBTV en todas sus plataformas porque aquí actualizamos noticia, información y así entretenimiento también. Minuto a minuto. Hasta la próxima. ¡Gracias!